Hola a todos, bueno, definitivamente nada como un súper té calientico a esta hora. Estoy haciendo un poco de frío y bueno, muchas veces me preguntan si para mí fue muy complicado controlar el peso, porque a algunas personas se les hace difícil controlar el peso y encontré que había cinco leyes, cinco reglas que yo no debía romper para que fuera un poco más fluido este tema de controlar el peso. La primera regla es que no debemos compararnos con nadie, definitivamente estarnos comparando nuestro proceso con el proceso de los demás no funciona y lo que nos hace es perder energía, impulso y el esfuerzo no va a servir de la misma manera. La segunda es que vamos a equivocarnos, necesariamente tenemos que equivocarnos, no somos perfectos, entonces no te menosprecies, no debemos menospreciarnos cada vez que caigamos en el error de comer algo que no nos convenga, algo que no nos sirva, porque finalmente vamos a equivocarnos. La cuestión no es si nos vamos a equivocar o no, eso va a pasar, es cómo vamos a reaccionar, así que no te menosprecies. Número tres, si quieres un brownie, si quieres una torta de chocolate, cómetela, no hay ningún problema, puedes comer sin ningún problema. El tema es que no te vas a comer toda la caja de brownies, la cuestión es que las personas que tenemos éxito para controlar el peso, para mantener un estilo de vida activo y saludable, en el momento en que caemos en la trampa y caemos en el error, no importa, volvemos de nuevo al camino, entonces no conviertas un error para toda la vida, haz lo que sea una vez y ya y disfrútalo. Número cuatro es que no hay un plan perfecto para todo el mundo, no existe un plan perfecto para todo el mundo y eso es importantísimo. Muchas personas querrán meterte en el molde de ellas, en el plan que les funciona a ellas, pero no funciona así, así que si te están obligando y si te molestan por no estar en el plan de ellos, no importa, no les pongas cuidado y tenés mi autorización para coger una cáscara de plátano y pegarles, no hay problema, no les pongas cuidado. Y número cinco, el progreso es progreso, no importa lo lento que sea, si progresas algo no importa, no hay problema, así sea lento, vas por buen camino y es un buen progreso, así que estas son las cinco reglas que no debes romper por nada del mundo. Estas reglas te van a ayudar a tener excelentes resultados. Nos vemos luego, chao, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. ¡Gracias!